Vamos al tema. Según el Ministerio de Interior y Policía, conflictividad social y homicidios han disminuido en el país. El Ministerio de Interior y Policía ha clausurado temporalmente más de 45 centros comerciales nocturnos en todo el país como parte de la Operación Garantía de Paz. Así lo informó la Ministra Farideh Raful durante una rueda de prensa en la que señaló que estos cierres tienen como objetivo que los propietarios de los establecimientos se pongan al día con las normativas y permisos que rigen el sector. Raful destacó que gracias a las intervenciones realizadas en las últimas tres semanas, la conflictividad social en una reducción considerable de los homicidios. Según la Ministra, ya son 18 las provincias que registran una tasa de homicidio por debajo de un dígito. Asimismo, mencionó que en el último mes se han incautado más de 337 armas de fuegos ilegales en diversas operaciones a nivel nacional. La Ministra, acompañada por el Director de la Policía Nacional, hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren en la reducción de las muertes por siniestros viales y sigan contribuyendo a salvar vidas en todo el territorio de la República. Vamos a la pregunta del día, ahí están las imágenes. Pregunta del día. ¿Considera usted que la Operación Garantía de Paz ha sido efectiva en la reducción de la conflictividad social en el país? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a responder su pregunta, si las hacen, le vamos a leer su comentario y esperamos su respuesta a la pregunta del día. Muy bien, Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, qué bueno que estés con nosotros. Francis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Dierjan, y buenos días a toda la gente que está bien tempranito. Hoy, martes 24, Día de las Mercedes, mucha gente trasladándose hacia la Vega. Vega y el Santo Cerro. Sí, a Igüey también. Adelante con el tema, Carolina. Felicidades a todas las Mercedes. Sí, así es. Apodadas Mecho. Bien, pues Farid tiene alrededor de un mes en el cargo. que está exhibiendo algunos logros que le presenta al país. Esa es la vaina, ¿por qué no tienen una orientación? Me sorprende un tanto si escuchar que ella hable de que ya tiene un dígito por debajo en lo que tiene que ver con la conflictividad social. Me parece que un mes es un tanto rápido para establecer disminuciones o ese impacto que muestra a través de esta operación Garantía de Paz. Presenta que se han entregado alrededor de 337 armas, la clausura de negocios. Esta parte sí tiene que ver con lo que es el entorno de tranquilidad y de paz en los lugares donde se arman situaciones que afectan zonas aledañas, los vecinos y demás. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís yo mostraba en estos días las imágenes de un negocio en la Avenida Libertad, que era un disturbio. No sé si tú pasaste un sábado, ayer ya, en que referías, pero ahí era diario. Ah, no, pues yo pasé por ahí y te puedo mostrar imágenes. Tú la tomaste. Déjame, déjame, te la voy a enviar. Porque vi que tenían conos en la parte de la libertad de la calle para evitar que las personas se apostaran ahí. Ante todo esto, podemos decir que desde el Ministerio de Interior y Policía, Farid de lo que tiene es un mes, luego de la entrada de una nefasta gestión del señor Chubasque, que es removido del cargo. Y deberíamos nosotros estar esperando qué es lo que se va a implementar, aparte de esto, operación garantía de paz, y qué resultados podríamos tener a fechas más largas que solo un mes. Vamos a ver, es un desafío. Es la segunda mujer como ministra del Ministerio de Interior y Policía, tanto para Farid y para toda la institución como tal. Hay que esperar, creo que es muy poco tiempo, es muy poco tiempo, tanto para exhibir logros y pues para poder de alguna manera nosotros evaluar la gestión y todo lo que se está haciendo. Bien, cómo no. Gracias, Carolina. Vamos a continuar. Adelante, Yerlian. Bueno, ustedes todos son profesionales, ¿verdad? Francis. Bueno. ¿Fueron a la universidad? Sí, sí, tuvimos la oportunidad. Ustedes presentaron un monográfico, una tesis, ¿verdad? Sí. Ustedes saben las exigencias que se dan para usted poder presentar lo que es un estudio. Bueno, el estudio empieza con el trabajo de investigación para conocer bastante bien... Un problema. Lo que era que se iba a plantear y que ese planteamiento, individualmente, los asesores le iban indicando nuestra recolección de datos. Hay un problema, ¿verdad? Y ya se plantea el problema. Y luego, en función de ese problema, se trazan unos objetivos. Unos objetivos. Generales y específicos. Sí. Y luego, tú tienes que cumplir en el estudio con esos objetivos que tú te trazaste en el proyecto. Pero luego, en las conclusiones a las que tú llegaste en esa investigación, en ese estudio, tú tienes que demostrar que eso es, que tú aplicaste un método de medición, ¿verdad? Correcto. Que tú, ¿verdad? Que lo validaste. El instrumento que utilizaste, tienes que validarlo y todo eso. Y tiene que estar preestablecido. Y luego, eso tiene que ser comprobable. Lo que tú dices tiene que ser comprobable. Tiene que ser contrastable. Déjame ver, déjame contrastarlo, compararlo con otra realidad. Y así sucesivamente. Es lo que le da la certeza. Certeza. Como yo no veo absolutamente nada de eso aquí, no tengo por qué darle certeza a lo que me está diciendo Farideh Raful. Porque, señores, miren. Pero vamos a anotar la fecha, porque si no, no estamos hablando de disparate en este programa. ¿Cómo está? Tenemos que anotar si en un mes Farideh Raful logró bajar en un dígito, ¿verdad? Que no se sabe qué fue lo que logró bajar. Si es la tasa de homicidio general, porque aquí habla. Miren este término que están utilizando ahora, porque creen que la gente es tonto. Podemos ser tontos, pero nunca tanto. Conflictividad social. Oigan, ¿qué término están utilizando? Conflictividad social. ¿Pero qué es eso? Que me dirá. Bueno, esos son los problemas que se dan. ¿Por qué siempre va a haber conflicto social? Es que siempre lo hay. ¿Qué es lo que hay entre la policía y un delincuente? Siento un conflicto social. Es en sentido general. Pero bien, no vamos a entrar en ese detalle. Le dicen a la República... Entre la policía y un ciudadano no hay conflicto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no, no hay conflicto, porque el conflicto viene por un enfrentamiento entre dos personas, producto de una circunstancia. Lo que pasa es que la policía asume el conflicto ajeno para hacer su trabajo. Por eso es que viven diciendo a la gente que se entreguen, porque puede haber más problemas. Entonces lo están amenazando. Sí. Y está matando muchísima gente la policía. Claro, pero yo pienso que... Por eso esos homicidios de la policía nunca van a las estadísticas. No, no, absolutamente. Yo pienso que este jefe de la policía se va a llevar el galardón. De más muertes. ¿Cuánto fue que mató la semana antepasada? 54 van. ¿Cuánto? 54 van. Entonces, bien. Pero eso no es conflicto social. Eso seguro le van a buscar otros términos. Entonces, miren, lo que quisiéramos establecer acá es que la palabra de los políticos, señores, vale una guayaba podrida. ¿Quién la utiliza de esa manera? Respétense. Pero, señora, pero el presidente de la República, que es el que representa a todos los dominicanos, dijo ayer, dijo ayer... ¿Qué hace 6 años? La que tenemos la canasta familiar más barata. Desde hace 6 años. Y que ha bajado. Porque yo tengo ahí una caja que la puedo traer. Entonces, caramba, caramba, qué pena que nosotros como dominicanos permitamos que esté sucediendo eso. Que esta señora venga y se parea ahí y nos diga, ha bajado los niveles de homicidio. Pero, ¿cuál es el plan que tú estás implementando? ¿Me vas a decir que la operación garantía de paz, que ahí irá a cerrar un colmadón? No, eso no es garantía. Ahora, tú me dices lo que hizo Nayib Bukele, que dijo, bueno, la solución es apresar a todos los Mara, Sabatrucha. Y lo apresó. ¿Qué está sucediendo allá? Bueno, no sé. Mientras tanto, lo que llega acá, la información que llega acá, es que está controlado los niveles de homicidio en El Salvador. Pero él tiene un proyecto grandísimo, que fue primero de persecución y encarcelamiento. ¿Será sostenible eso en el tiempo? No, tampoco lo sé. El tiempo lo dirá. Pero, lo que quisiéramos es que los funcionarios dominicanos, en vez de estar dando cifras, que obviamente no son verdad, no son verdad, pero no la pueden corroborar, estén trabajando más en favor del pueblo. Dejen de estarle mintiendo al pueblo. Y uno, parece aquí que será la producción que es a propósito que lo hace, para uno verse beligerante, para uno verse belicoso en este programa. Pero, caramba, caramba, el tema, que aunque es importante, parece como si fuera una burla. Porque, ¿cómo es posible que nosotros estemos acá repitiendo lo que dice esa señora? Analizando, más bien, lo que dice esa señora. En un mes, usted decir que usted bajó los niveles de homicidio en la República Dominicana. Eso no merece. Bien. Francis, adelante. Yo no quiero hablar en este país. ¿Cómo? Yo no quiero hablar en este país. Estamos como Maduro. Una imagen. Hablando con los pajaritos. ¿Qué pasaste? No, Maduro hablando con los pajaritos. Nicolás Maduro. Desde ese día, expresó un grado de locura. Y adelantó la Navidad al primero de octubre. Ya ha grabado, la locura ha grabado. Pero esto es igualito. Bueno, la Navidad en Venezuela empieza ahora el primero de octubre. Sí, pero eso es como un fin. Por disposición del magnate. Por disposición. Por el rey. Mira, el día de la Mercedes, o el día de la Mercedes, ya llamo. Para nosotros los dominicanos, que es una vocación y una... con rango de igualdad con la Virgen María, desde el año 1844, es la patrona o la Virgen espiritual del pueblo dominicano. Sí. Y es una vocación mariana en todas sus vertientes, que la Iglesia católica y los católicos... Un día como hoy celebramos. Esa fue la Virgen que se le apareció a los indígenas, ¿y qué? Sí. Que defendió a los españoles. A Fray. La locura. El conquistador. Pero yo no voy a entrar para allá. Como a San... ¿Eh? Tengo muchos amigos católicos, el padre Freddy. Sí. Alfredo de la Cruz, Monseñor. Monseñor, que está haciendo su labor pastoral en esta diócesis. Estuvimos llevando con Bernardo Pichardo, ahí nos jodimos. El padre Isaias Sia, nuestro amigo, rector de la Universidad Católica. Pero, Amado, ¿se atreve a decirlo? No, no, que mientras nos estuvimos llevando de Bernardo Pichardo, nos jodimos. Ellos saben que yo no creo en nada de eso, porque me inviten yo a todas las actividades. Historias inventadas de Bernardo Pichardo. Muchísimas cosas eran mentiras. Sí, sí. Ay, Faride, yo prefiero hablar de la Virgen. Habla, habla. Habla de la Virgen. Mira, que nos acompañen. Donde, espérate un momentito. Que nos acompañen. Tú que eres católico y creyente, ¿por qué es en el Santo Cerro que se celebra y no en la Ciudad de La Vega? Eso me llama curiosidad. No, porque ahí, ahí, es que hay, es que te dice que los indígenas dieron esta abocación. Y recuérdate que era el lugar preferido. Y allí, justo detrás, estaba la Vega Vieja. Es que era la Vega. Es que fue la Vega. Es que esa era la Vega. Es que esa era la Vega. Y tú vas, caminas y encuentras los vestigios de una ciudad hundida. Es que la Vega tiene esa característica. Y de ahí es que ustedes mismos, en los días de celebración de San Francisco, de Macorís, decía que era una ciudad joven, ya que la Vega era mucha más vieja, Jotui, y así por sucesivamente. Pero, miren, que la Virgen de las Mercedes acompaña a Faride, porque no ha pegado una a la pobre. Desde la concepción de ser senadora, aquí se le da un entusiasmo increíble. Y hay personas que lo adquieren definitivamente, pero cuando se le da la oportunidad, no hay forma de entender si es que no se hacen acompañar de personas que tengan una idea clara de lo que es la función pública, cuándo hacerlo, cómo decirlo. Porque yo no sé si eso que aparece, que yo mandé ayer del presidente, que lo dijera en la ONU, si eso fue así, y después que los accidentes de cuatro ruedas, estábamos por debajo de la media, cuando aquí es por encima de la India. Él dijo eso también. Es lo que quiero que me averigüen. Porque, mi presidente, entonces tenemos problemas. Yo no puedo acompañar una idea de esa naturaleza. No es posible. Y mientras usted habla en la ONU, o donde lo haya dicho, ayer se manifestaban descendientes, ascendientes de haitianos, de indocumentados, frente al palacio, diciéndole en su cara, si nosotros no somos dominicanos, usted no es dominicano, porque usted también es hijo de inmigrantes. Óyeme eso. ¿Ustedes no vieron eso? Lo vi, lo vi. Yo creo que se están pasando. Aquí hay que ponerle control a esto. Y definir que aquí no son dominicanos, el que no tiene la condición legal para hacerlo. Este es el principio del fin. Tanto esfuerzo. Tanta empatía para desarrollar un país. Para entregarlo o para perderlo. Yo espero que la Virgen de las Mercedes esté viendo todo esto que está pasando aquí. y que se le aparezca a alguien que lo frene de golpe y que entienda que nosotros somos una nación distinta y que por nuestra condición de irnos superando poco a poco no podemos cargar con ese drama humano que hay de aquel lado. No niego que haya la oportunidad de hacerse ciudadano dominicano o residente porque las condiciones están dadas en ley. Pero debe accesar con la documentación de origen que pueda usted someter al interior y policía al dirección de migración y cumplir con los requerimientos que te da a través de de esas reglas. Pero cuando hacemos énfasis en lo que está pasando en nuestro país ¿qué vamos a hacer con el tránsito? Con la violencia en el tránsito. Yo mandé una foto y con esto le doy nuestra condolencia a una familia mocana que perdió ayer a su hijo en un accidente. Y lo primero que le pregunté porque estaba hablando con un mocano en ese momento que recibió la noticia y se impactó eran las dos de la tarde cuando él se entera. No llegó la foto. Mírenlo ahí. Ese joven lleno de vida. Y digo yo estaba involucrado un vehículo mayor una patana mire el vehículo del joven su novia estaba grave no sé si ha muerto y vamos a ver mírenla ahí. Eso es imprudencia eso se nota que quiso después evitarlo. Pero ustedes no vieron el video del autobús de Caribe Tour que hizo un rebase y no pasó nada con la compañía. No, no, no. No, dice que ya lo lo fiscalizó la DGC y me imagino que la compañía debió haberlo parado inmediatamente desde que llegara a la capital está parado vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Exactamente. Si es que es una compañía responsable y tiene la ficha una de las no, no si los colores y el nombre y todo se vio todo en el video una de las compañías de transporte más importantes de este país la más importante cómo tú vas a poner en riesgo a tanta gente que va en esa guagua que coge un carro pero claro que coge 60 pasajeros un accidente es una locura entonces le pedimos a la virgen que acompañe a la familia dominicana y a esta que está padeciendo desde ayer el dolor de haber perdido un hijo quizá con un imprudente que no merece no sé qué vamos a hacer con el que anda en un vehículo de esa categoría y sobre todo hacia esa maná hay una situación acá nosotros a partir a partir del 30 de mayo del 61 iniciamos una nueva página social política económica en la república dominicana es penoso tras la muerte de tu vida por la vida que tú lo estás llevando qué pena y hay que reconocerlo yo te voy a plantear resulta que esa libertad que sintió el pueblo dominicano en el camino se ha convertido en libertinaje en el sentido de que todo el mundo basado en esa libertad quiere hacer lo que le venga en gana no hay un hálito de responsabilidad ni de asumir lo que son tus obligaciones ni como ciudadano ni como funcionario ni como profesional de ningún tipo resulta que el político dominicano se ha empeñado en mentir o en no decir la verdad en el momento en que debiera hacerlo por responsabilidad social por ejemplo Balaguer ya en los últimos tiempos cuando era no evidente más allá de lo evidente como decía Leono en los muñequitos aquellos los thundercats los thundercats decía más allá de lo evidente él era ciego y no lo dijo hasta que alguien se lo preguntó y lo dijo y dijo yo no voy a saltar aguja al Palacio Nacional está bien pero tú tienes un problema que no te permite hacer una presidencia digamos bien 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 por tu dolencia física entonces es como que usted diga bueno yo soy pelotero pero me falta un brazo como 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 puedo yo aunque aquí hay un caso de un sotbolista que le falta parte de un brazo y juega y da unos batazos amigo mío hermano mío es papá del del pelotero famoso no me acuerdo como se llama el asunto es el asunto es Tony Aved el asunto es que el político se ha acostumbrado a mentir y definitivamente lo hace sin mucho empacho y el PRD genéticamente hablando como partido tiene por norma utilizar la hipérbole utilizar las medias tintas utilizar las verdades a media utilizar ese mecanismo de una mentira que se quiere hacer verdad cuando se dice la mentira pero comparte de verdad toda esa mezcla de cómo presentarse ante la nación ha sido la historia política del PRD y si no búsquenla búsquenla a quién se le ocurre decir ante la ONU que la canasta familiar en la República Dominicana que anda por 50 mil pesos 45 45 45 45 45 mil pesos y el salario mínimo de este país no alcanza los 20 mil 21 mil 20 mil no llega es la mitad no llega 20 mil es la mitad vamos a poner que ganáramos 25 mil como sueldo mínimo es la mitad de lo que cuesta la canasta familiar pongo el chat de Francis para que Amado lea lo que dijo también a Binadera allá en el chat de Francis sobre los accidentes de tránsito eso no lo vi pero bueno cómo es posible el pareja estaba disparado ayer fuera de aquí cómo es posible sí porque ellos se emocionan ellos se emocionan y entonces se ponen locos y comienzan a hablar disparate el presidente de la república no debiera mentir de esa manera yo pienso que si nosotros ok ahí dice en Nueva York accidentes en vehículos de cuatro gomas en la República Dominicana están por debajo del promedio él habla de los carros y mientras eso pasaba moría este joven pero no habla por un por un imprudente señores que eso no es verdad mira tú lo puedes poner como tú lo quieras poner pero la realidad la realidad te choca la realidad de los accidentes de tránsito él no debió ni de hablar de eso no no él debió decir mire nosotros tenemos un problema con los accidentes y estamos enfrentándolo porque la verdad que tenemos que resolver el hecho de que tres o cuatro mil personas mueren al año en este país producto de los accidentes de tránsito sobre todo los motoristas en qué cabeza cabe que un motorista ande manejando un motor mirando el whatsapp pero ayer había una señora en una pasola con la niña durmiendo durmiendo ahí abajo señores es que no hay cabeza en este país mira amado él de alguna forma maquilla la información porque él especifica de cuatro gomas pero la realidad es que aquí solamente no hay cuatro gomas aquí hay una gran cantidad de motocicletas que es el mayor problema para limpiar la información maquillarla es maquillado pero por dios entonces ese es el estilo del PRD que son los genes del PRM maquillado porque ahorita dicen no pero no es el PRD que está gobernando si es el PRD de alguna manera son los genes del PRD que están en el PRM y como ellos actúan entonces como me viene Farid de Raful a mí a decir que no es una estúpida no es una ignorante pero es política y el político tiene obligatoriamente que leerse un manual de cómo mentirle al pueblo pero claro que sí el político lo lee eso si quiere llegar tiene que hacer eso si no tiene que ser como ustedes que no van a llegar a ningún lado porque privan en políticos serios y honrados sí pero la verdad pregúntale quizá Vincho pudo haber sido presidente de este país o sea estamos hablando de un individuo que ha estado en la palestra pública allá arriba en el top durante 30 años 40 años por ejemplo en cambio mira entonces ¿cuál es la cuestión? ¿cuál es el tema aquí? primero no es verdad que ha habido disminución de nada de hecho la conflictividad social más grande el problema social más grande lo desarrollan las autoridades por un lado y lo desarrolla la policía por otro lado por ejemplo ¿usted se cree que no es violencia el hecho de que en este pueblo si le haya estado llamando a la atención y pidiéndole a INAPA por ejemplo que resuelva el problema del agua y ellos no hacen caso eso es violencia de Estado eso es violencia de Estado entonces lo que yo lo que yo planteo es lo siguiente Faride está mintiendo descaradamente más de 45 centros comerciales nocturnos en todo el país ella cerró y ya con eso la violencia comenzó a disminuir oiga eso eso no cabe en ninguna cabeza es una mentira burda entonces la conflictividad social ha disminuido de manera significativa cuando usted dice de manera significativa es porque hay la percepción y se nota que el conflicto social eso no se resuelve de esa manera por Dios la conflictividad social de una nación tiene que ver con idiosincrasia tiene que ver con cultura tiene que ver con actitudes tiene que ver con formación tiene que ver con muchísimos elementos que en este país andan mal tiene que ver con clima con todo ella no lo sabe porque no sabe de eso ella si lo sabe ella lo que pasa es que es política y lo otro es tú crees que lo sabes si si claro por Dios según la ministra ya son 18 provincias que registran una tasa de homicidios quien le ha dicho a ella que en este país se llevan estadísticas primero segundo quien le ha dicho a ella que las veces que se han llevado estadísticas se llevan estadísticas provinciales son estadísticas generales hubo que se yo cuantos muertos en todo el país nunca se hace un análisis un estudio científico como dice Yerian en las provincias para luego proyectarlo a ver que es lo que está pasando porque aquí hay más homicidios que allá y viceversa nada de esto es verdad todo esto es mentira comenzando con todas las mentiras que dijo el presidente nuestro en la ONU que me avergüenzo me avergüenzo del presidente de la república que fue a la ONU a mentir a decir cosas que no son la procuraduría tiene con relación a los feminicidios lo que llaman feminicidios si tiene una segregación por provincia incluso lo tiene hasta por día ahí han llevado una estadística importante pero es con relación a los feminicidios de manera específica porque yo he tenido acceso a esa información como es un tema que es un poco sensible ellos si llevan ahí unas estadísticas con relación a los feminicidios te dicen hasta cuáles son las ciudades con mayor cantidad de homicidios y hasta el día en que más se cometen pero no de homicidio que pudiera llevarse porque eso tampoco es una cosa del otro mundo pero no se llevan eso es lo que pasa pero está pidiendo eso a un estado que va a a triturar 100 millones de pesos en útiles escolares coño sí increíble 100 millones de pesos el INABI